Di libro, di libro, luna de Pluton, ya está disponible, libro, libro, luna de Pluton, con dos meses. Y todas las librerías de Arquí, y todas las librerías de Chile, y todas las librerías de Aragua, y todas las librerías de Kylie. ¡Oh, yeah! Mibole caca, sa, mibole caca, sa, mibole caca, sa, mibole saca, mibole saca, mibole caca, mibole caca, mibole caca. Ahora sí empecemos con este video. ¡Oh, baby! ¡Es tu ejemplo! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, baby! ¡Es triple! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, baby! ¡Es triple! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, baby! ¡Es triple! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! que te va a encantar Agulita